Sabía su historia, alma de Dios suponía, que un gran dolor le moría, como el lobo y el corazón. Sabía su historia, alma de Dios suponía, que un gran dolor le moría, como el lobo y el corazón. Sabía su historia, alma de Dios suponía, que un gran dolor le moría, como el lobo y el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!